Yo el disco este es para que lo regaláramos al público, así que al final del programa estaremos obsequiando por vestida del grupo 2 con 8, el disco larga duración de ellos. Y ahora el maestro nos presenta al tercer invitado. Este es el perito, es el signo cáncer y viene de este alto somencerro viento. Primero, la estrella de la fortuna, lo felicito, me gusta mucho como tocan y para tener muchos éxitos. Gracias, doctora. ¿Tus pasatiempo se ha venido aparte de cantar y de música? Procidar todos los niveles de cuando tragar agua, entregar el mar. ¿Tragar agua, no? ¿Y estudias o trabajas? Voy a ingresar a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Publicidad y trabajo en la Asamblea Legislativa. Bueno, mucha suerte, mucha suerte. Y comenzamos la segunda vuelta informándoles que es la vuelta de nuestro ministro para mi estudiante y que la categoría de la misma es Arte, Categoría Arte. Y vamos a ver quién comienza esta vuelta. Y un empate, así que hay que volver a girar. Mientras tanto quiero recordarles nuestro apartado, amigos televidentes, 8-116, Zona 8, Panamá. Lo único que tienen que hacer es escribirnos y pronto los llamaremos. Comienza Edith con 200 estrellas, ya que Edith está corriendo. ¡Categoría de esta vuelta, Arte! ¡Categoría Arte! Y veamos, ¿cuál es la vuelta? La vuelta de nuestro mini super. 200 estrellas, Edith. ¡Ah, bebes buenos! ¿Bebes buenos? No, no hay bebes buenos. Tira la ruleta, Edith. ¡Arte! Los tiendas de estrellas, Edith. ¡Ese es el sexto! La S aparece en el tablero y vuelves a estirar. 50 estrellas, Edith. 50 estrellas, Edith. La R de rock. La R de rock. Tres estrellas, tres cerros, perdón, mira la ruleta, ahí fueron cincuenta estrellas. Y la vuelta de nuestro mini super, ya las targas se jugaron. Eric es quien va a competir por el banco después de la compra de mini super. Tienes estrellas de la Ode de Vesco. La B de Vesco, no, no hay beso, Eric, lástima. Eric, mira la ruleta. Tienes estrellas. La N hay dos en el tablero y tira nuevamente, vamos, con ánimo. Con el banco acumulativo de esta tarde va a competir Eric, fue el primero que le va a acumular a las mil estrellas. Y hoy estamos regalando el efectivo total de doscientos cincuenta, vamos. Doscientas estrellas, Eric. La T de Tomás. Aparece la T de Tomás. Arte es la categoría de esta vuelta. Doscientas estrellas. La L en el loco. La L, aparece la L en el tablero. Amigos televidentes, vamos a abrir por el campaña en el monstruo A.S. Y, ¿se puede contribuir a esta gran campaña que ha realizado la estrella de la fortuna? Son ciento cincuenta estrellas. La M de Mosquito. La M de Mosquito, aparece la M de Mosquito y tira nuevamente. Y también queremos recordar a nuestros amigos televidentes, que el 13 de mayo, con los centros nacionales, hay que quedarse en su casa. Toda la información que se dé, va a ser conciencial. Doscientas estrellas, Eric. La M de Gato. No, no hay que regazo, Eric. Vamos, Eric, tira la ruleta. Ya veo, ya, no te veo, por favor. Cultural, educativo y de mucho entretenimiento, siempre programa la estrella de la fortuna. Y recorre tu trabajo de la fortuna. Dos, se le pierde una carta a la fortuna, con un ciento dieciséis, zona ocho, Panamá. Se pierde su turno, Edwin, así que Edwin, tira la ruleta. Edwin, tiene un total de seiscientas, cincuenta estrellas, si ya le podrá vocales, lo puede poseer. La categoría de la incógnita para esta primera, para esta segunda vuelta es... Arte, doscientas estrellas. ¿Qué vocales? Cinco en el tablero. Enquías nuevos, Edwin, vamos. Arte, la categoría. Estamos de la vuelta de nuestro mini super, recordándoles a nuestros amigos que la alimentación es muy importante. Buena alimentación, una buena salud tendrá. Cien estrellas. La S, aparece la S en el tablero. Felicidades, nuevamente. Mora, ya sabes, a partir de Marielena, la música de la Grupo 2.8. La verdad es que es una música que no es muy grande, una música muy agradable. Nosotros vamos a dar de eso, para la luna de vida y a los amigos en el ambiente. Compieran el elemento del grupo 2.8, música de talento nacional. Cien doscientas estrellas. La J. La J, aparece la J en el tablero, con dos. Vamos. Me la paso acá, mamita. Cien doscientas estrellas. Vamos a hacer silencio, por favor. Mujer, 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 entre flores. Correcto. Mujer, 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 entre flores. Mujer, 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 mujer. Gracias.